Hola campaneros y campaneras, bienvenidos a un nuevo vídeo de Campanas Navarra. En el vídeo de hoy vamos a hacer un volteo por el cumpleaños de Ferran, el percursionista campanero. Bueno, así era antes. Así que bueno, vamos a empezar, ¿vale? Primero voy a quitar la tapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad que ha habido un percance y se ha soltado el cacharro este. Se ha soltado la rueda. Tendré que volverla a poner. Bueno, Ferran, espero que estés pasando un buen día. Así que bueno, ¡adiós!